hola qué tal espero que se encuentren muy bien se acuerdan de los vegetales que sobraron de los fondos o de los caldos que hicimos voy a hacer una crema pues aquí ya tengo los vegetales cocidos del caldo o del fondo más bien que hice en esa ocasión tengo esta parte voy a ocupar leche un poquitín de mantequilla sal y pimienta y si ustedes tuvieran un poquito de queso bien lo podemos utilizar para acompañar nuestra crema en el vaso de la licuadora pongo los vegetales pongo el caldo el fondo de caldo que no tienen las pueden ponerle un poco de agua y le agregó leche y lo muelo ya que molí los vegetales en este satén cacerola lo que ustedes tengan voy a poner el poquitín de mantequilla dejo a que se derrita quien vio el vídeo de los fondos el de res como era mucho cuétano soltó demasiado gran demasiada grasa así es que esos vegetales si los deseché ya que se derritió la mantequilla agregó lo que volví pongo leche en el vaso para enjuagarlo y luego si ustedes ven que le hace falta más líquido pues le pueden agregar ya sea más agua o más leche como está muy espesa bueno una crema tiene que ir espesa pero cuando se enfrían espesa no un poco más le agregó un poquito más de leche muevo y espero a que suelte el hervor ya que soltó el hervor agregó sal ya saben que la sal es a consideración de cada quien agregó una pizca de pimienta y muevo para darle un mejor sabor voy a poner una pizca de nuez boscada que no la tienen y tienen jengibre pues pueden ponerle jengibre si lo tienen en polvo y si no rayar un poquito encima de la crema sigue hirviendo durante unos 4 o 5 minutos transcurridos 5 minutos checo el sazón a ver qué tal quedó de sal ahí quedó muy buena muy buena pues ya es la hora de apagarla y servirla ya que puse la crema en un tazón tengo unos crotones por cierto muy poquitos se los pongo y le pongo cubitos de queso este queso es fresco queso canasto pero bien puede ser queso panela y ahí está la crema vamos a probarla a ver qué tal quedó mi marido ya está listo para probar la crema crema de vegetales qué rico y nutritiva vamos a probar esta ricura qué privilegio tener una esposa con estas virtudes el arte culinario con su permiso un arte que estaba aprendiendo en los cursos que he tomado qué te pasó está caliente pero está rica ah o sea lo hiciste porque está caliente no porque te gustaba no está rica pero está calientita pues sóplale con los crotones y unos cubitos de de queso si ustedes también quieren probar esta sabrosa crema pues ya saben cómo hacerla bueno yo la hice con los vegetales que se tenían que desperdiciar de los fondos pero si tú quieres hacerla pones a cocer zanahoria todo picado zanahoria apio y cebolla lo ponen con un poco de agua o suficiente agua como quieran hasta que estén suavecitas y posteriormente van a licuar todos estos ingredientes ya como lo vimos si les gustó le van a dar al al dedí mi marido y yo les damos las gracias por ver los vídeos y les mandamos muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente dios nos vemos en otra ocasión gracias